¡Hola a todos! Bienvenidos a DPS Televisión a España y al mundo y bienvenidos también a los que nos ven en nuestro primer programa de la temporada de emisión DPS aquí en DPS Televisión. Hay que decirles a todos ustedes que estamos de enhorabuena porque estamos en un festival muy importante aquí en Canarias. Estamos hablando de payasos también, que por ahí va el tema, pero no va el tema en el sentido del diálogo, sino en el sentido de la música y de todos los gestos que se vayan haciendo. Estamos hablando desde el Festival Internacional de Clown Barret, que se celebra aquí en mayor parte las actividades en la Plaza del Príncipe y está celebrando su décimo aniversario. Una humanidad y un trato directo con el espectador, que es un elemento predominante del festival y que también los que han conseguido que el festival haya sido todo un éxito. Son espectáculos y artistas profesionales de todo este género, diferentes números de clown que van a estar hoy aquí. Y bueno, se lo vamos a contar en DPS Televisión en un pequeño reportaje y en el que os haremos reír y divertir mucho. Comenzamos. ¡Gracias! 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 ¡Dale, señor, señores! ¡Y el último número esta noche en la lluvia! La cosa más peligrosa posible aquí en England Estoy muy contento de la policía Hay aquí muchos malabaristas Señores, señores, yo nunca entiendo Por qué quieres ser un malabarista Cuando puedes ser un buenabarista Pero esta noche Me voy a hacer la cosa más difícil de todo Señores, señores El malabarista, buenabarista ¡En el moto! Y el sponsor, Europe, number one Mimo es muy difícil ¡En el moto! 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 ¡Hey! ¡Hey! ¡Aplausos! No... Pero era así esto, ¿eh? Quizás... os hayáis dado cuenta los que más... sabéis de gimnasia... ¿Quién eres bajo? Digo, ¿bajo? Yo soy bajo y tu puta madre también es bajo. No, mi madre mide 1,80. Digo, ¿vale? Ponla al lado de Pau Basola, es lo que parece. Es una base de puta mierda, o sea, nada. ¡Ay, qué carácter tienes! Por favor, si lo llevas a ver, hablo con pómulo. ¡Tu puta madre sin conocerte! ¡Pómulo en estado bueno! Anda, si sois malotes, hay que decepcion, si sois malotes. Yo pensaba que al dedicaros al humor, erais buenotes, pero sois malotes. Hay que decepcion más grande, por favor, que decepcion más grande. Ojalá este momento, yo por lo que os admiro, que tengo incluso un altarcito en mi casa, un altarcito naico, pero en mi casa, hay que decepcion más grande. Ojalá este momento no hubiera existido. Ojalá Stephen Hawkins lo hubiera inventado ya la máquina del tiempo, y yo pudiera irme atrás tres minutos, y que este momento no hubiera impedido. Me voy para acá, me voy subiendo. ¡Aquí! ¡Ostras! 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 ¡Adiós! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Muy decepcionado! Bueno, señores, son las reglas del teatro, pero solo podemos estar solo cinco minutitos nada más. Bueno, sigo aquí deambulando por las calles de Santa Cruz de Tenerife, porque deberíamos seguir con las actividades de este festival de Clon Baret, pero resulta que no nos podremos quedar a lo que es el circo de Clon Baret, pero sí intentaremos ampliarlo con algunas imágenes que les vamos a mostrar a continuación. Y si no, pues os emplazo para el próximo reportaje. ¡Gracias por acompañarnos y hasta la próxima! ¡Gracias por acompañarnos! Y ya está ya está! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Gracias! 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 ¡Cortados, ustedes un tipo... que mide 1 metro 75 de... de describe el que hace fuerza! ¡¿Qué? ¡Ya me importa lo que digan por hoy! ¡Alte rica que sirviza! ¡No! ¡El primer concierto! Tenemos que relajar mucho y hacemos el baile de Teneriffa, que es muy relajado y con mucho, mucho amor. Me encanta el pambito, ese deporte que te deja la vida parar. ¡No te vas a pagar mi vida! 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 ¡Nos se debes sentirse! ¡Viva Malibu! ¡Viva mi pueblo! ¡Y Dios no existe! ¡Vamos, elegimos bien la cancioncita!